hola amigos y amigas sean bienvenidos el día de hoy al día 46 de nuestras arvejitas que mire que está grande que está genial que está bonito esto cada día más grande cada día más increíble cada día más ramitas nuevas se pueden ver por aquí por allá que están creciendo cada vez mejor vamos a enfocar un poquito más allá y está mejor ahí ven esas ramitas largas que están saliendo ahí las esquinas han salido varias hay muchas de esas y abajo la que están más cerca de la tierra se han secado un poquito pero las demás están muy muy bien muy grande muy bonita y además están saliendo cada vez más hojitas nuevas que las podemos ver ahí porque están como cerraditas y varias hojitas nuevas ven ahí está apareciendo yo ya quiero que aparezca la vaina como le he estado diciendo ya en todos estos vídeos y acá lamentablemente no pasa nada así que amigos y amigas hoy aquí en el día 46 ya me empiezo a despedir de ustedes así que nos vemos mañana